A los 13 años yo ya estaba en televisión, estaba condicionada por mis papás de que no podía bajar de las notas de la escuela. Entonces yo me enamoré de esa edad. Se puede decir, no sé si aplica la palabra enamoramiento de esa edad, porque es una edad muy temprana en la que tú no sabes lo que quieres. Yo lo llamaría como mi primera ilusión a los 15 años y mis papás me dijeron que quería de regalo de 15 años. Entonces yo les dije que quería conocer a Argentina. Mi hermana vivía en Argentina en esa época y me mandan a Argentina. Me compran el pasaje para irme a las vacaciones del colegio. Entonces en esa despedida de que yo me iba a ir de viaje, efectivamente yo hice cosas que tal vez no debía haber hecho en esa edad de mi vida, a temprana edad. Y a veces por desconocimiento pasan consecuencias que uno no se lo espera. Entonces yo quedé embarazada a los 15 años. Y para mí fue una de las etapas más duras de mi vida. Yo sentía que el mundo se me vino encima. No entendía por qué yo me sentí madre desde el primer momento en el que me enteré que estaba embarazada. Y me sentí como tal y sentí que yo debía asumir esa responsabilidad. A pesar de mi corta edad fue algo que simplemente nació de mi corazón. Y dije si pasó esto es por algo y ese niño yo lo voy a cuidar, pero desde ya. Para mis papás fue súper duro y para mí también porque yo sentí que los decepcioné. Y que en ese momento ellos sintieron que su hija, la menor, había cometido un tremendo error. Pero luego comprendí que siempre las cosas pasan por algo. Y estoy súper, súper convencida de que a mí Dios me lo envió a Sebas porque así tenía que ser. Él tenía que ser un compañero para mí. Él tenía que ser una persona que no permita que yo me desvíe del camino. Él me tiene los pies muy bien puestos en la tierra porque las personas que me están viendo y que son madres saben lo que un hijo significa. Para una mamá no importa a la edad que lo tengas. Algo que para mí también fue muy duro fue el señalamiento de la sociedad. A pesar de que uno trate de hacer oídos sordos a eso, es algo complicado de que te miren y te empiecen a sacar cuentas y te digan ay, pero tú fuiste mamá a tal edad, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Eres muy jovencita? ¿Qué te pasó? ¿Qué tenías en la cabeza? Y a veces no es porque tienes 10 novios o porque te acostaste con alguien ayer y al siguiente día quedas embarazada. A veces es de verdad por desconocimiento. Por eso el tema para mí de la sexualidad es un tabú que se debe romper y que se debe conversar y hablarlo con nuestros hijos desde que entran a la etapa de la preadolescencia, porque es algo que sucede y es algo que a veces a los padres se les sale de las manos. Fue lo que me pasó a mí. Yo estoy dentro de un hogar con mis papás que tienen 35 años de matrimonio, que mejor ejemplo no me pudieron dar, que han sido intachables como padres y sin embargo yo tomé mis propias decisiones y tuvieron consecuencias. Para mí siempre ha sido prioridad darle un buen ejemplo a él, criarlo como una buena persona, que ese sea el mayor de sus ideales, ser buena persona, ser una persona que aporte a esta sociedad, que deje una huella, que marque la diferencia. Y yo eso quiero lograr con Sebas porque estoy criando una persona que va a crecer, que va a ser adulto y que va a ser parte de esta sociedad y del que yo me siento súper orgulloso y yo quiero que él también se sienta orgulloso de su mamá.